Los títulos del diario El Territorio de la provincia de Misiones avanza la medida de especificar el costo de la energía eléctrica. En un ratito vamos a hablar de ese tema para conocer un poco cuál sería el resultado de esta nueva medida del gobierno nacional. Los Núñez y un proyecto auténtico, es otro de los títulos también del diario El Territorio. Título principal y lamentable porque murió ahogado el niño misionero que se había perdido en la localidad de Ituzahingó, allí en la provincia de Corrientes. Las horas de angustia comenzaron cuando caía la tarde del lunes y ayer, tras más de 15 horas de búsqueda, William Bustamante, de 7 años, fue hallado sin vida en Ituzahingó, donde había ido con su familia por el fin de semana largo. Si bien en un momento la mamá del niño no supo precisar en qué momento lo perdió de vista, todo indica que ocurrió cuando retiraba a su hija menor de la playa. Escenas de llanto y desolación se vivieron en Colonia Delicia, de donde era, oriunda, oriunda la familia, ¿no? No podemos creer lo que pasó, sintetizó un familiar de las víctimas. Crimen en Irigoyen, un testigo, dijo que llamó 8 veces a policía de Brasil. La mujer vive cerca de donde mataron a Diego Jara, que hizo advertir la presencia de un sospechoso. Es un hombre que estaba en la puerta de su casa, en esta localidad, que es limítrofe con la República Federativa de Brasil. Simplemente un arroyo divide a la localidad de Bernardo de Irigoyen con esta ciudad. Este hombre que estaba en la puerta de su casa pasó un auto, aparentemente con una persona, este automovilista disparó y mató a Diego Jara. Dos hermanas, allí en la localidad misionera, el hermano de Sonia quedó libre, pero fue imputado, estaba detenido por atacar a tiros y con armas blancas al sindicado femicida. El femicida es quien mató a Sonia y el hermano de Sonia quiso hacer justicia por manos propias. Se abstuvo de declarar este femicidio que causó conmoción allí en Misiones. Lavaroni avisó que lo que viene va a ser complicado, estamos hablando de fútbol, el regional federal, el director técnico de Guaraní aclaró que no van a ganar tan rápido y valoró la ambición ante la falta de fútbol. La lluvia se hizo sentir en poco tiempo. La zona más afectada fue San Vicente, donde en una hora cayeron 70 milímetros. A partir de hoy habrá una mejora y temperaturas más bajas. Cuatro millones de pesos es el impacto económico en la provincia. No, pará. Cuatro millones de pesos. Ahora, el impacto económico en la provincia fue de 138 millones de pesos. Cuatro millones más, ahí está. Cuatro millones más que el año pasado. Está mal la cifra, muchachos. Está mal titulado, no los quiero corregir, pero no confunde, sino cuatro millones de pesos más que el año pasado fue entonces el impacto que tuvo la economía en Misiones por el fin de semana de carnaval, que realmente ha sido muy, pero muy exitoso. Son los títulos entonces del diario El Territorio de la provincia de Misiones. El Territorio de la provincia de Misiones.